¡Vamos, hombre! ¡Grande! ¿Cómo estás, Carlitos? ¡Hola, Mister! ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? ¿Y tú? Escapé el infinito. ¡Vamos, mía! ¡Vamos, mía! Me imagino que fuerte, ¿no? ¡Vamos, a ver, tío! ¡Tío, oficio! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¿Vamos a tocar, ejemplo? ¿Cómo estás? ¡Vamos, prácticamente! ¡Ah! ¡Cómo estás! ¡Mi ha dicho que quieres entrenar! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡No te lo daré una mano al Mister! ¡Si quieres tener los cabos, no puedes hacer algo! Te lo digo, si quieres tener los cabos, no puedes hacer algo! ¿Qué es el gobierno de Giovanni? ¡Bien! ¡Cinco años atrás! ¡No, no, ocho! Buongiorno a todos ¡Oh, Presidente! ¡Oh, Presidente! ¿Qué pasa, Presidente? ¿De dónde está esta? ¡Oh, Presidente! ¿Cómo estás, amigo? ¿Ves? ¡Siempre igual! ¡Siempre igual! ¡Bien! ¡Pare! ¡Arribando el Presidente! ¡Presidente, Vicepresidente! ¡Oh, soy profesor! ¡Chao! ¿Cómo estás? ¿Ves tú? Bien, bien, bien. ¿Tú viste? Mira que yo. Melio, ¿no? Bueno. ¿Cómo estás? Siempre, siempre. ¿Cómo estás? ¡Ah, amigo mío! Bueno, ¿y tú? Simple igual, ¿eh? ¿Vas con tu marido? No, 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 no. ¿Vas con tu marido? ¿No? De aquí, la parte de ahí. ¿Quién es la parte pública? Es la parte pública. Los jugadores tienen la cámara aquí sola. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, este es un tirador de clasico, son dos pianos así y todos cambian de la zona, esto es importante. ¡Gracias!